En este momento vamos a conversar con Vladimir Guerrero Jr., a quien vamos a invitar una vez más a un saludo muy especial a toda la afición dominicana, especialmente a la que residen aquí en Nueva York. Bueno, que nos sigan apoyando, nos sigan apoyando y seguimos trabajando fuerte, trabajando en lo que tenemos que hacer para ayudar al equipo de ganar. Vladimir, ¿cuáles son las perspectivas que te has trazado para esta campaña? Bueno, salir al terreno y ganar lo más jugo que uno pueda, obviamente. Yo creo que uno como pelotero a veces piensa mucho en los números de uno, pero cuando piensa a base general la cosa sale mucho mejor. ¿Anhela ese anillo de campeón? Claro, mi padre nunca tuvo uno y yo creo que ese sería el regalo más grande que yo le daría a mi padre. ¿Qué hiciste, Vladi, durante la temporada muerta que te vemos que tiene un físico a nivel, como dicen los expertos? Bueno, trabajé fuerte, trabajé fuerte, obviamente. Trabajé fuerte, cambié muchas cosas en mi vida personal y yo creo que me están ayudando bastante. ¿Cuántos días a la semana? ¿Diario trabajaba? De lunes a viernes, lunes a viernes, sábado y domingo era mi descanso. ¿Con quién trabajaba allá? ¿Con cuál entrenador? Nicole Gabriel, es una americana que vive en Tampa y trabaja con ella, mi entrenadora ahora mismo. ¿Fue en Tampa o en República Dominicana? Fue en Tampa, todo fue en Tampa. Vladi, tenemos que hablar que se acerca la agencia libre para ti. ¿Te gustaría quedarte en este conjunto o mirar más allá? Claro, claro, me gustaría quedarme aquí, pero el negocio es un negocio, obviamente, y donde me toque, ahí me tocaría. ¿Y qué tipo de contrato te gustaría? Algo que sea bueno, que sea bueno para mí y para mi familia. Pues gracias, Vladi, y suerte. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.